Está claro que hemos adquirido algunos conocimientos muy prácticos y otros, pues no tanto. Lo que es indudable es que vamos a echar de menos la universidad. Tenemos que decir, a favor nuestro y digan lo que digan, que la promoción que hoy viene aquí a graduarse es una promoción especial. Hemos sido grandes creadores de momentos a lo largo de estos seis años. Hemos viajado juntos, hemos cenado juntos muchas, muchas veces, celebrando que estábamos todos en el mismo barco y que, además, el viaje en ese barco lleno de gente nos estaba gustando. Una travesía llena de aguas revueltas y de rápidos, sí, de recovecos traicioneros en los que tuvimos que remar y remar con todas nuestras fuerzas. Pero una travesía en la que, remando solos, no hubiéramos llegado al puerto seguro de la mañana de hoy, 3 de mayo de 2008. Nos vamos a acordar mucho de las sorpresas que la Navidad nos ha traído al aula. Nos vamos a acordar mucho también de esos regalos que nuestros amigos invisibles nos han ofrecido en este tiempo, demostrando que lo bueno en esta vida suele llegar de manos de quien menos te lo esperas. Nos vamos a acordar también de aquel 11 de marzo de 2004, cuando como una sola voz y un solo corazón lloramos y nos desgarramos como espejo fiel de la sociedad a la que hoy empezamos a debernos. Todos esos momentos, compañeros, nos han hecho distintos y de eso podemos estar muy orgullosos. A la hora de dar las gracias, hemos de comenzar con todas aquellas personas que hoy ya no nos acompañan. Han sido parte fundamental de nosotros y, como tal, les debemos un tierno recuerdo. Creo que ahora que hablamos en nombre de todos, si expresamos nuestro mayor agradecimiento a nuestras familias, a nuestros padres, a vosotros, bien conocedores de todos nuestros defectos, virtudes, alegrías, penas. El día que nos embarcamos en este proyecto no lo hicimos solos, caminábamos juntos. Habéis permanecido a nuestro lado con palabras de apoyo y aliento en los momentos más difíciles. Ahora, justo ahora, cuando la madurez cae, como el sol a media tarde, somos más capaces de agradeceros el sacrificio, los ánimos, la lucha, los momentos de angustia. Porque, aunque en vuestras vidas también haya habido fuertes golpes, habéis sido capaces de hacernos seguir sintiendo que en casa tenemos una luz que nunca nos ciega, que siempre nos alumbra hacia la decisión correcta. Gracias. Gracias por vuestra infinita paciencia y por darnos siempre mucho más de lo que os pedimos. Esta beca que recibimos hoy también es vuestra. A nuestros amigos y a nuestras parejas queremos agradecerles sobre todo los abrazos justo a tiempo, las palabras de ánimo, los momentos en que aparcaron todo lo suyo para venir a cargar con lo nuestro. Porque estuvisteis con nosotros cuando nadie se atrevería y cuando solo cabía esperar mal humor, nervios y estrés. Gracias por darnos gratis un trocito de cada uno de vosotros. Gracias. A los profesores, darles las gracias a aquellos que nos han deslumbrado... Perdón, perdón. El tacón. El tacón. Gracias. A los profesores, darles las gracias a aquellos que nos han deslumbrado... a aquellos que nos han deslumbrado con su categoría humana y científica. Y a aquellos con los que no hemos quedado satisfechos, darles también las gracias por mostrarnos otras formas de abordar la docencia. También dar las gracias a todo el personal no docente que nos ha acompañado estos años... y nos ha cambiado la cara de lunes con un buenos días o con una sonrisa. A la Facultad de Medicina y a la Universidad de Salamanca agradecerles los medios que nos han facilitado... y, sobre todo, el habernos otorgado un sello de excelencia que podremos llevar con orgullo allí donde vayamos. Hoy, que dejamos el nido y empezamos a volar solos, debemos tener muy presente lo que queremos ser... y lo que tenemos que devolver a la sociedad que nos ha formado como médicos. Antes que nada, queremos hacer voto de poner por encima de todo, por encima de nosotros mismos, si es necesario... a las personas que sufren y que acuden a nosotros para que les ayudemos. Queremos ser siempre capaces de disfrutar con su sonrisa y de conseguir que nuestra máxima recompensa... y nuestra mayor grandeza sea el hacer de nuestra llegada un pronóstico feliz para el que sufre. Ya, con solo evocar la imagen del médico, debe empezar a sentirse mejor, protegido y con esperanza. Queremos contestar a esa esperanza con la contundencia del trabajo bien hecho y de la entrega sin medida. Hoy tenemos el lujo de salir con un título y con un nombre que nos da, casi sin pretenderlo, la oportunidad de seguir un camino de caridad, de amor, de sacrificio dulce y voluntario, porque ni somos ni queremos ser simples tenderos que vendan salud a precio de mercado. Nosotros tenemos algo más. Tenemos un código de honor, un credo, una máxima fuerte y exigente que nos debe apartar del vértigo, del instinto y del mundo, de la comodidad y de la terrible espiral que forman el dinero y la ambición. En un día tan bonito y tan especial como hoy, queremos ponernos bien alto el distón y, aunque no lo alcancemos, quedarnos lo más cerca posible de él debe ser nuestra mayor gloria. Somos personas que ahora, todos juntos, sabemos que nuestra futura profesión supone un compromiso muy serio hacia eso. Personas. Hacia el todo. No somos más, pues pacientes somos todo. Hoy, con la voz bien fuerte, podemos decir que estamos dispuestos a ser médicos. Y no solo médicos, buenos médicos. Pues la vocación no termina con la graduación. Ahora, con el título en la mano, nos damos cuenta de que aún todavía estamos empezando a andar un camino. Que nos quedan a cada uno de nosotros grandes desafíos pendientes. Estos desafíos pueden hacernos crear angustias por un futuro que en este momento se nos plantea incierto. Se hace necesario, por ello, un ejercicio de retrospección. Nuestros años de estudio han estado plagados de desafíos. Ellos han sido la constante de nuestro trabajo. La superación de estas dificultades nos ha permitido construir este presente que vivimos. Llegar a disfrutar de este ansiado momento en el que estamos. Sin duda, nuevos desafíos vendrán. Tal como previamente hemos tenido y superado otros. Debemos pensar que el futuro puede ser difícil. Que si el futuro puede ser difícil, perdón. El pasado también lo fue y, sin embargo, supimos afrontarlo. Incluso, este difícil camino nos ha hecho darnos cuenta de que no importa lo distinto que pueda ser mi compañero. Lo importante es que estoy embarcado en este viaje junto a él. En él veo a mi propio sacrificio, a mi semejante, a mi colega. Porque eso es lo que seremos a partir de ahora. Además de amigos, colegas. Y lo seremos de una profesión tan noble como lo es la profesión médica. Hasta aquí, hemos venido año tras año, caminando todos juntos. Pero ahora nos esperan multitud de senderos por recorrer. Y a cada uno de nosotros nos tocará elegir cuál desea para su devenir. Nos cuesta aceptar que hemos estado unidos estos seis años. Y ahora, hemos de separarnos. Es por eso el motivo de este momento. Pero no se puede decir adiós a todo aquello que ha hecho sustancia y vida en cada uno de nosotros. Todos los recuerdos, las risas, emociones que aún hoy logran hacerte caer esas gotitas suavemente mejilla abajo. Te hacen crecer situaciones que te forman, te cambian. Y cómo no, al igual que esta carrera suman grados a la circunferencia que día a día nos hace ser personas. Esta mezcla de sentimientos alberga nuestros corazones, gozando de alegría al ver cumplido nuestro objetivo. Hoy, compañeros, hermanos todos en espíritu y en entrega, hoy comienza una vida nueva para nosotros. Hoy es el día en que, como semillas de un diente de león que una mano invisible coge y sopla, cada uno empezaremos un fantástico viaje que nos llevará a saber Dios a aquel lugar del mundo para echar raíces y fundar nuestro futuro, nuestra familia, el resto de nuestras vidas. Ojalá que florezca siempre junto a nuestro corazón un pedacito vivo de estos años, de estos maravillosos momentos y del sudor que aquí hemos vertido. Y ojalá que esa memoria la llevemos siempre dignamente con orgullo de compañeros, hermanos, de colegas y de hijos de la Facultad de Medicina de Salamanca. Hoy es el día de nuestra verdadera mayoría de edad. La del DNI la estrenamos hace seis años, cuando subíamos como niños los escalones de cemento de nuestra facultad. La de verdad la estrenamos hoy, cuando bajamos por esos mismos escalones 118 hombres y mujeres cargados de esperanza y de futuro. Y eso es lo que en este día verdaderamente queremos celebrar juntos, juntos como siempre y además con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.